Que quede claro, si tú te portas lleno te lo voy a ver como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ya que te quema Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quema Que pienses más en mí, de lo que piensas en mí Tratas de mantenerte en el juego, y te dejo seguir No tienes claro, que soy la que controla, pero dale, vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ya que te quema Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quema Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quema Porque yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego, ten cuidado que te quema Yo soy tu veneno, comprobando tu cuerpo, tú, soy tu veneno Está jugando con fuego, yo que te quema